En este vídeo os voy a enseñar a hacer un alfiletero como este. Es súper sencillito de hacer, se hace en 5 minutos, de verdad, y con materiales que tenéis en casa, seguro. Además, es súper sencillito y cuando os canséis del color le podéis cambiar el color y usar otro distinto, porque esto ni va cosido, ni va pegado, ni nada. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a utilizar son una lata de atún vacía. La limpiáis bien por dentro, vamos, una lata de atún, una lata de mejillones, cualquier lata que tengáis así, pequeñita, por casa. Una lata de paté, cualquier cosilla de esas. Vamos a utilizar, bueno, yo voy a utilizar unas cintas de estas de wasitape que tengo por aquí. Si no tenéis, no es necesario que lo compréis. Podéis usar un trocito de papel de regalo o cualquier cosilla, es simplemente para forrar esto y que no se vean las letras y eso, ¿vale? Para que se quede más guay, por decorar un poquito. Vamos a utilizar un trocito de cinta aislante. Esto lo tenéis todos por casa y esto sí es importante porque es para forrar el borde de la lata para que no nos cortemos. Vamos a utilizar unas tijeras. Vamos a utilizar un trocito de tela, del color que vosotros queráis. Y vamos a necesitar relleno. Podéis utilizar trocitos de esponja, podéis utilizar algodón, algodón sintético, cualquier cosilla que tengáis por casa. O incluso una camiseta vieja que tengáis por ahí, le cortáis un trozo y os vale de relleno, ¿vale? Cualquier cosilla que tengáis por casa. Pues vamos a ver cómo se hace. Mirad, lo que vamos a hacer primero es cortar un trozo largo de la cinta aislante. Yo voy a usar cinta aislante negra, pero si tenéis cualquier otro color o cualquier otra, o aunque no sea cinta aislante y sea algo así parecido, pues también vale. Vamos a coger, cortar un trocito largo. Vale, más o menos así. Y lo que vamos a hacer con ello es, mirad, pegarlo lo más derecho que podáis, aquí por fuera, así, en la parte de arriba. Rodeándolo toda la lata. Y ahora simplemente mirad, lo doblamos para adentro. ¿Veis? Así ya podemos trabajar cómodamente con la lata sin que nos cortemos. ¿Veis? Que se quede así bien pegadito. Ahí. Ahí. ¿Veis? Y también nos sirve un poquito de... por decorar un poquito, no se queda mal. Bueno, pues ahora simplemente vamos a cortar cintitas de estas y las vamos a pegar. ¿Vale? Del color que vosotros queráis. Si no tenéis cintitas de estas, pues ahora cogéis papel de regalo, cortáis un trocito y lo pegáis. Bueno, voy a pegar las cintitas y seguimos. Mirad, ya he pegado la primera parte. Para irlo pegando, mirad, simplemente... ¿Veis? Le vais dando vueltas. Esta cintita que tengo yo es... ¿Veis? Se transparenta. Entonces lo que he hecho es ponerle dos capas. ¿Veis? Pero es así súper facilito. Lo termino de poner y seguimos. Pues ahora ya lo que nos queda es... Ponemos la tela y encima le ponemos el relleno que vayamos a utilizar. Yo voy a utilizar esponja. Sabéis que siempre suelo utilizar esponja para cualquier relleno. No voy a poner tanta, voy a poner un poquito menos. Así lo ponéis en el centro. Y ahora simplemente... Lo dobláis. Y que se quede así, más o menos, redondito. Y esto... ¿Veis? Lo colocáis así un poquito. Que se quede así, más graciosete. Y ya solo nos queda... Pincharle... Los alfileres. Bueno, pues... ¿Veis qué rápido y qué sencillito? Y a mí me parece que se queda mirar. Súper guay. ¿Veis? A mí me encanta esta idea. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado y... Que os suscribáis a mi canal. Que le deis a me gusta. Que me pongáis algún comentario. Y me digáis que os ha parecido. Y nada, que compartáis el vídeo. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.